En las últimas cuatro décadas, cientos de familias han sustentado en el turismo su proyecto de vida. Continuemos trabajando, no perdamos la ilusión. Todos merecemos su mejor destino. Organizado, generador de empleo, sostenible, respetuoso del ambiente, la cultura y las diferencias técnicas. Pronto los sonidos, los colores, los olores, los sabores y nuestra gente volverán a asombrarte. Porque cuando las fronteras se abran, también nuestros brazos lo harán para recibirte. La Guajira es simplemente fascinante.